El colectivo, colectivo, perdón, Unidos por el Yasuní, tiene actividad, y para este fin de semana, inician con una cicleada, así lo dio a conocer, quien lidera un poco este colectivo a nivel provincial, es María Piedad Maldonado, vamos a escucharle. Bueno, muchas gracias, distinguido y estimado amigo, muchas gracias la oportunidad. Estamos desde el colectivo Ciudadanos y al Yasuní, aquí en Santo Domingo, preparando dos actividades básicas para promover y sensibilizar a nuestra gente por el voto consciente, por el voto informado, para salvar el Yasuní. El sábado, doce de agosto, a partir de las dos y media de la tarde, nos vamos a concentrar en el Parque de la Juventud, para realizar la cicleada por el Yasuní, que va a recorrer la avenida Quito, hasta la, el Indio Colorado, la Chone, por la catedral en el en el bypass, digamos, en la Niño Vial, y vamos a subir por la Venezuela a una parte del Cerro Bombolí, respetando las ceremonias de mi churonita, que estamos todos de fiesta con su presencia, pero vamos a hacer esta cicleada con los jóvenes, con las mujeres, con los niños, con los mayores, como una expresión de apego a la naturaleza y de sensibilidad comunidad, frente a la contaminación ambiental, y de la gente que está promoviendo el sí. Esta actividad está prevista a qué hora, a los invitados, ¿quién no más puede...? Bueno, hemos invitado a los grupos de ciclistas, hacemos un llamado público a todas las personas que estén por el sí, a los que estén necesitando información, que vengan, porque luego, al final de la cicleada, vamos a presentar unos videos con información relevante, corta, sobre lo que es el Yasuní, sobre cómo es el sitio más biodiverso del planeta y territorio de los pueblos en aislamiento voluntario, que no le piden nada al Estado ecuatoriano, no le piden educación, carreteras, teléfonos, internet, no le piden nada, lo único que piden es que no les molestemos, pero el ruido, la extracción petrolera altera sus vidas, destruye sus aguas, el aire, el ruido, mata a las especies endémicas únicas de de ese sector de de la patria que es reconocido mundialmente como un sitio de biodiversidad única. Entonces, queremos sensibilizar a la población para un voto consciente, un voto responsable en esta oportunidad histórica de salvar el Yasuní y decir basta la codicia, primero primero la vida, primero la naturaleza. ¿A qué hora va a iniciar esto? Dos y media de la tarde nos vamos a concentrar en el parque, arrancaremos tres en punto y estaremos más o menos cicliando una hora y llegaremos a al sector del Bombolí para la presentación de estos videos, para compartir un refrigerio, un 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 vaso de agua con cariño para quienes participen en la jornada cicliando. En el Bombolí entonces será el punto de llegada y allí información en relación a esto, no al Yasuní, pero no solamente esta actividad está planificada, sino también otra. Según se ha mencionado ya a partir de una delegación desde la Amazonía, son propios, ¿No? De allí de las nacionalidades existentes y que están recorriendo el país y por supuesto, llegarán también a nuestra provincia, Santo Domingo de los Sánchiras, eso es parte de esto. Sí, muchas gracias, el lunes catorce, llega Santo Domingo, la caravana de los pueblos por el sí, vienen los compañeros de la nacionalidad waurani y del pueblo agua, arrancan desde la Amazonía y vienen visitando Puyo, Ambato, allí se unen delegados de las otras nacionalidades indígenas que están apoyando el sí, suben a la Tacunga, pasan por Saquisilí, llegan a Quito, en Quito, en todas estas ciudades va a haber movilizaciones, ruedas de prensa, actos culturales, chamanismo, baile, danza, porque los waurani nos vienen a pedir el voto por el sí para salvar su territorio, su vida, su salud, las aves, la fauna, la flora. Y luego llegan a Quito y duermen en Quito y pasan a al Chocó Andino para promover también el sí contra la minería en Quito. Y van a visitar Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, todos estos pueblos que son parte del distrito metropolitano de Quito, están sometidos a la consulta para salvar también el Chocó Andino. Informar a Santo Domingo y al país es un compromiso que nos tomamos muy en serio. Marco Las noticias con Marco Javier Silva y Segundo Zambrano.